Muy buenos días. Muchas gracias al director Marcelo Ramírez de este colegio que nos acoge aquí hoy día, en la mañana, para efectivamente, como decía Angélica, hablar de la mejor clase. Nosotros hemos hecho varios concursos, seguramente ustedes saben de eso, algo han oído bajo ese título, Comparte tu mejor clase. Y, perdón, nos pareció bueno parar y, como dice el letrero, pare, mire y escuche, sobre todo lo último, escuche. Nos interesa oír comentarios sobre esa experiencia, digamos. Porque el objetivo nuestro, al hacer esos concursos, era, y es, bueno, que el tema se instale como conversación en un colegio, en primer lugar. O sea, ¿qué es hacer una buena clase? Un tema que vale la pena detenerse. Yo creo que el profesor que no se cuestiona eso, en fin, está dejando de hacer su trabajo todo lo bien que debe hacerlo. Hay una pregunta que, cuando uno va a hacer un curso, digamos, bueno, ¿cómo lo hago bien? Es lógico, ¿no? Pero es bueno reflexionar en conjunto sobre cómo se hace bien una clase. Y eso nos parecía, en primer lugar, útil que se constituyera como tema de conversación al interior de los colegios. Y con ese objetivo, nosotros creamos un concurso que incentivaba esa conversación y invitaba a los profesores a presentarla que consideraran era su mejor clase y nos explicaran por qué la consideraban la mejor clase. Y, en fin, hubo un jurado que juzgó eso, etc. Y un proceso que ya lleva sus años y que ha ido creciendo en sus resultados, en su impacto. Entonces, pero parar y conversar un poco, invitamos a gente que, bueno, que nos puede animar, nos puede ilustrar, nos puede ayudar a pensar en forma más completa, digamos. Parece que nos parece interesante hacerlo, digamos. La Fundación Irarrazabal, una de las actividades quizás más relevante, me atrevo a decirlo, es la organización de reuniones como esta. Nosotros realizamos al año, ya perdí la cuenta, pero venimos de una hace pocos días y ya vamos a entrar en otra hace pocos días más. Una fue reunión con los profesores de mecánica, con los profesores de electricidad, con los profesores de lenguaje, con los profesores de religión. Aquí es una reunión más bien de profesores. Este es un seminario que en la categorización se llama temático. Este es un tema importante. No es seminarios zonales tenemos. Seminario Nacional con todos los colegios que integran la red de la Fundación, que ya son más de 120. Nos parece que este tipo de encuentros, bueno, son los que realmente hacen que la red tenga sentido. Porque la red no es meramente una cosa virtual. La red es esto, digamos, que la gente se encuentre. Y por eso digo yo, parar, mirar, escuchar, y sobre todo escuchar, e invitarlos a ustedes a participar mucho, digamos, para que podamos escuchar en primer lugar y para que ustedes también, ustedes de aquí puedan sacar una muy buena experiencia o, digamos, sáquenle el partido a esto, digamos. Así que, muy bienvenido. Agradezco nuevamente, agradezco al equipo de EDUCAR que ha hecho el trabajo de organizar todo esto, que detrás de esto hay logística, hay tareas. Y por eso mismo lo estimulo a que aprovechemos bien el tiempo que tenemos en la mañana y ojalá perfeccionemos este proyecto que se llama Comparte tu mejor clase porque creemos que puede llegar a ser, todavía no lo es, un gran proyecto que ayude a la red, a todos los profesores de la red a mejorar la calidad de su clase y eso no hace falta que yo diga la importancia que tiene. Así que muchas gracias y muy bienvenido. Gracias. 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 Gracias.